Muy buenas a todos, pistachitos alados vampíricos, estamos en un nuevo vídeo de Castlevania Loro Sadduce 2 Y bueno, se me va a tirar encima a la de ella Vale, pues nada, pues no tengo muy claro como trincar al Pau este Me voy a esperar ahora que... No, 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 no... No quiero mago el tonto ¿Qué tendrá que ver que tengo una machingán pa' matarme? No sé No sé Aquí acabo la putilla ¿Por qué tiene el arma y por qué el arma desaparece? ¡No, no, 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 no! ¡Concernos el arma! ¡Luz va! ¡Luz va! ¡Luz va! ¡Luz va! ¡Suscríbete! 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 ¡Síve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El tren se ha puesto en una parte para que nosotros no podamos salir de aquí. Para que estemos encerrados. Esa es la habitación. ¡No me guardaespaldas! ¡Hostia! Tengo un guantazo en plan... ¡Ey! ¡Ahora ya no me puedes partir la cara tan rápido! ¡Puta! ¡Ey! La próxima vez que te vas a caer en mi de detrás, será tu última vez. ¡Zobex sentí! ¡Ey cree que te necesitas de mi ayuda porque aún no eres más fuerte! Me puedo mirar a mí mismo, chico. No necesito de ayuda a nadie, al menos de todo tuyo. ¿Qué buscamos por qué? Este tren va a ir a un lugar importante. Vi a ver muchos de los elitos que viajan. Tendremos donde se va, y nos encontramos el Antidote. Vamos, no vamos a perder más tiempo. Vale, he curado del todo, y el pavo este me sigue. No hay nada que merezca la pena. No me lo creo. ¿En serio no hay nada? No hay nada. De verdad no hay nada. No hay nada, sigamos por aquí. Solo me queda un relojcito. Ya tenemos, bien. ¡Bien! ¡Tlac! Hehehe Oh no 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 Ya que hehehe Que lord Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Vale, corta la correa Porque...pillar con escopeta es así Oh dios mio En serio En serio es una super armadura Con una espada que sale de la nada Y no puede cruzar a uno Venga ya Pero está muerto Su cadáver y la electricidad Dejó Tóngatelo ¿Por qué? Esta es por una llave que le compré a Chupacabre Oh mira el cojerdor de escándalo es no 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 se no 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 ¿Qué hay más amigos? ¿Qué es eso? No he hecho una cabra. No, 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 no he hecho una cabra. ¿En serio que vamos a jugar a esto? Madre mía. Madre mía. ¡Cógeme de la manita y salta! ¿A dónde hemos acabado? ¡Papam! Eh, vale... Ha sido de mucha ayuda, Ameja. De muchísimas ayudas. Vida de sacrificio. Ay, 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 ay. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué...? Otro guardecito. Solo veo que me reclama. ¿Por qué me da que las vigas están en la van a durar mucho? No sé, presentimiento. No sé, presentimiento. Ay, 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 ayy, ay, ay, ay ya sabe, ay. Man. ¡Suscríbete! ¡Ay! Pero por ahora me están dando un mogollón de las oscuras. Además que de acá. Vale, ¿se sigue por aquí? Pues no había visto este agujero, papá. Ahora, esto de lo mismo... ¿Qué está sucediendo? ¿Quién quiere matar a nosotros? Eh... Pues devuelta el castillo Y dice, alguien quiere hacerle daño a la madre y la madre no puede estar en el castillo Es absurdo La vampira esa Como amellacas Esta era la vampira del uno Otra vez, lo que importa Te destruí hace mucho tiempo Pero eso no fue tú Todos esos años Venga Bájate al piro Bájate al piro No, no, no Ahora estoy dentro de ti Y tu fuerza será mi fuerza Bájate 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 La sangre corrupta de Carmina está en ti ¿No? ¿Ah? Pero no puedo dejar que me... Bájate Bájate Joder... Tío, tío, tío... Tío, 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 tío... Tío, 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 tío... Tío, 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 tío... Voy a sufrir lo que has escrito... Tío, 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 tío... Tío, tío, tío... ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si el hijo es un vampiro también que me está contando ¡Joder! ¡Ay! ¿Qué me haces? Recuerda que siempre estoy con ti ¿Qué es esa cruz? ¡Muy bien! Me parece que hacen falta cuatro sellos para abrir esto Como me ya sostienes el problema ¡No vas a anywhere, mi princesa! Tengo que activar todos los sellos Tengo que traer a ti ¿Dónde estás, mi princesa? Si... No me jodas que es la guarrona. Si, si te jodo. Si, te jodo. Mi sangre se rirá a través de tus negras. Te estoy en ti y estás en mí. Me empiezas a se nervioso. Sé que estás cerca. Sniff, Sniff, ¿puedo leerme? Sniff, Sniff, ¿puedo leerme? Sniff, Sniff, ¿puedo leerme? Estito loca Es la típica acosadora, pavo Es la típica acosadora No hay más que rompo que no sale nada No hay más de sangre ¿Y cómo se llegará? Vale, wait, 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 wait Alguien se va a ningún lado, esa vez Vale, será para pillar eso Amigo, no hay más la cabeza Porque me da que cuando cruzamos el puente este combate... Esa es Carmina... No, Gabriel! Esto no es importante. Él sabe tus tricks. Sólo mi sangre puede eliminar el puente. Ella está intentando trickle a ti. Dentro dentro, tú sabes la verdad. Ella está tratando de hacer a ti confundirme con ella. Tú me conoces, Gabriel. No te caes por ella. No te caes por ella. Yo soy lo que te deseas. No te escuches a ella, Gabriel. Tienes que elegir. Seguir tu corazón. Me elegir. Yo soy tu mujer. Yo soy tu. Yo soy tu. Yo soy tu. No, mi príncipe. No! Lo ha hecho bien, parece. Sí, cuando he dicho la verdad soy tuya. Serio. No te está. Esa es. Esa esculpa! No te preocupes a tu. No te preocupes a tu. No te preocupes a tu. Lo ha hecho que yo te... No te preocupes. En el momento. Lo ha hecho. Es un momento. Supongo. Ahora vas a ser mi... Mi... ...Locca. Adiós a mí, mis hijos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tu vida? Sí, vale No sé si tocará todo el combate otra vez ¿O qué? No 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 una barra de hierro todo muy lógico si funciona si funciona pues no puedo meter en un mundo en el que no me puedo hacer daño un muro y además ahora con eso podré cruzar podré cruzar rejas y el lobito el lobito que es el hijo el lobito el lobito es el hijo eeeh 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 eeeeh y ahí está la reja y ahora la poder cruzar y todos contentos vale nada que grande que grande por el momento me ha flipado mira, en serio ¡Gracias! 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 Pero en cuanto llegamos a un... ...a un punto de control... ¡Gracias! Cuidado que me voy a comer en la mina... ...el amarillo... ...joder, el poder del caos... ...a punta pala... ...pero para hacer mis saños igual... ...auch... ...y esto para qué sirve... ...no lo sé... ...es una sala de mapas... ¡Amigo! ¡Joder! ¡Qué guapada, ¿no? ¡Sara de mapas! ...a un punto de control, hombre... ...a un punto de control, hombre... ...a un punto de control, hombre... ...que hay esa música... ...s lentamente... ... peanut... ...un grundo, hombre... ...as llegué a seguirlo... ...ú futura Assessment de la misma... ...g entwic chewing las aguas... ...a un artista... ...a un grado de lAAAAA, ...fue decir... ...es que hizo esa diferencia... ...as un sino... ¡Suscríbete al canal! ¡Qué susto! Bueno, lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente vídeo hasta ahora.